Ahora vamos a ir resolviendo estos ejercicios, ya empecé a grabar, y ahora vamos a ver algo también más que aclarar, en general, todos estos ejercicios se pueden resolver como de dos formas, una que es como usando las funciones del lenguaje a pie estilo, en este caso es como usar reverse y map, y combinarlas de alguna forma y obtener el resultado, o también se pueden resolver de una forma como desde cero, que es como usando recursión, entonces para practicar les recomiendo intentar resolverlo de las dos formas, este ejercicio creo que para hacerlo de forma recursiva, necesita utilizar una función auxiliar, o dos funciones, entonces la declaración, similar a la función anterior. Disculpa pero se escucha super bajo el micrófono, creo que se bajó el volumen. ¿Vale? ¿Ahora sí? Ahí sí, gracias. Creo que es como un problema de zoom que me cambia la configuración del micrófono. Entonces, esta función, similar a la anterior, queremos usar algo super general, porque la idea es que si tenemos una lista y queremos obtener un pedazo de esa lista, no importa de qué es la lista, de entero, de string, de cualquier cosa, la forma de obtener un pedazo va a ser siempre la misma. Entonces, tenemos una lista, los dos enteros, y esto retorna una lista también. Bueno, aquí una cosa, puede parecer bastante raro, como la forma de declarar las funciones con los parámetros, como porque esta es una función que tiene tres parámetros de entrada, y retorna una lista, como porque no hay una diferencia entre cuáles son los parámetros de entrada y cuáles son los de salida. Bueno, la razón de esto, y es algo que van a ver más adelante en clases, es que en Haskell, en realidad, todas las funciones solo reciben un parámetro de entrada y retornan otra cosa. Y esto es la misma razón por la que les contaba antes, que las funciones son first class citizen, y en este caso una función tiene permitido retornar otra función. Entonces, en este caso, cuando uno declara una función de esta forma, en realidad está declarando como una función que recibe solo una lista y retorna una función que recibe dos enteros y retorna una lista. Bueno, esto por ahora es como algo bastante raro, como la forma de... Esto es algo que por ahora es más de cómo funciona Haskell por debajo, y también para responder, como más de algunos habrá preguntado, que la forma de declarar funciones es bastante rara. Me pasó lo mismo la primera vez que lo vi, y los usos que puede tener estos ya los van a ver más adelante con el próximo. Entonces, ahora la idea es saber cuándo uno quiere... Esto le voy a poner slice1, y la idea de slice1 es que esta simplemente va a ser como para llamar a otra función, que es la que se va a encargar de la recursión. Y la razón para esto es porque esta función necesita saber en qué índice está actualmente para saber si agregarlo a la lista final o no. Entonces, la forma de ir viendo en qué índice está se hace con otro parámetro. Que en este caso, a ver, slice1 recursivo, y en este caso también va a recibir la lista xs, va a recibir a y b, y además la voy a llamar con un parámetro 0, que ese sería como el índice actual. Entonces, ahora declaro slice1 recursivo, que bueno, la declaración es similar a la de la otra, solo que además recibe un tercer entero, que es para el índice actual, y retorna una lista. Entonces, ahora tenemos slice1 recursivo, que recibe una lista, y esto queremos separarlo en la cabeza de la lista y el resto de la lista. ¿Han visto esta forma de recibir una lista como parámetro? Sí, el profesor sí le ha mostrado en clases, que es como separar, dejar el primer elemento aparte y todo el resto sería xs. Vale, sí, esto también es como una forma de pattern matching, donde le estoy diciendo, esto está entre paréntesis, como para indicar que es como un solo parámetro. Y bueno, esto, lo de pattern matching, cuando uno empieza a tener como más patrones, va a tener más sentido. Entonces, la idea es que esta función recibe algo que se pueda separar, como en este caso una lista que se pueda separar en la cabeza y en el resto. Bueno, probablemente haya que hacer una versión para una lista vacía. Y que en este caso, vale, sí, esto lo voy a terminar después. Primero voy a seguir con la idea de cómo va a funcionar esta función. Vale, y aquí sí se empieza, se nota un poco más lo del pattern matching, como esta busca como un patrón, esa es una lista vacía, y esta busca un patrón que sea la cabeza seguida del resto. Ya, entonces, ahora la idea es, esto lo voy a hacer con wards, que tengo entendido que igual lo vieran. Bueno, entonces, ahora si a es mayor a i, o sea, si el inicio del pedazo que quiero obtener es mayor al índice actual, en el que estoy, entonces lo que hago es simplemente seguir avanzando en el índice, sin hacer nada, y revuelvo slice rec, con lo que queda de la lista, con a, con b, y con i más 1. Bueno, si a, en este caso, es igual, esto era con iguales, sí, sí, no, si a es menor o igual, si a, en este caso, es igual a i, entonces, quiero, eh, sí, quiero retornar el elemento a i, el que actualmente es la cabeza, que está en la posición i, seguido, de recursivamente hacer lo mismo, entonces, esto sería, es el line recursivo de a, b, con i más 1, y por último, para terminar, cuando i es igual a b, esto es, entonces, es igual a x simplemente. Ya, esto ahora sí tiene un error, y es que nunca va a entrar a este i igual b, porque, para que i sea igual a b, entonces, sí o sí, a ver, aquí estamos asumiendo que el input de la entrada, siempre, el, como que el, el elemento de la izquierda siempre va a ser el menor, y el de la derecha el mayor, entonces, para que i sea igual a b, siempre se va a cumplir que a es menor o igual a i, entonces, cuando se esté como analizando esta función, y cuando i sea igual a b, primero se va a analizar esta condición, y va a entrar a este caso, y va a pasar eso indefinidamente, y nunca va a terminar, entonces, por eso es que aquí importa el orden en el que están las, estas condiciones, y lo que hacemos es poner el caso en el que se termina, antes de este caso como general. Y ahora tenemos el caso con la lista vacía, que en este caso, solo debería entrar si la lista se acabó, antes de que i sea igual a b, porque este es el caso en el que termina correctamente la función, entonces, bueno, esto debería ser como un error, que bueno, esto es algo que, por mantener la simplicidad del ejercicio, no debería ocurrir nunca. Así que... ... Ah, se me olvidó aquí colocar la lista. Y esto también tiene que retornar una lista. Así que vamos a retornar una lista de un solo elemento. No está arreglando por... Esto no está volado, ¿verdad? Bien, te lo diría. Es algo que no debería ocurrir, pero bueno. Bueno, este es un warning, nomás se puede ignorar. Entonces, ahora tenemos el slice 1. Probémoslo con el ejemplo 0. Y devuelve 2, 3, 4, 5. ¿Alguna duda con esta función? Sí. Vale, si no hay... Bueno, lo voy a hacer ahora como de la forma... No sé si decirlo es simple. Voy a copiar. Sí, en este caso tenemos el slice 2 de XS. Vale. Y para esto vamos a usar unas funciones, las que son drop y take. En este caso tenemos take, por ejemplo, 3 de una lista y nos devuelve los primeros 3 elementos. Y también tenemos, por ejemplo, drop 3, que lo que hace es eliminar los primeros 3 elementos. Entonces, lo que podemos hacer es... Lo que queremos hacer es tomar un pedazo de la lista. Entonces, podemos eliminar todo lo que esté antes del pedazo que queremos tomar y después tomar la cantidad de elementos que queremos. Entonces, en este caso... Tenemos drop A de XS para en... En este caso... Si usamos 2, nos damos cuenta que nos entrega desde el 12 hacia adelante y queremos desde el 2 hasta el 5. Entonces... Ahora tenemos que hacer take. ¿Y cuántos elementos queremos tomar? Queremos tomar los elementos que hay en el rango A-B. Entonces... Hizo un drop de más. Ah, es porque la otra empezaba desde el 0. Y nos faltó el 5, entonces. Vale. Esto es algo que probablemente... O sea, debería pensar un poco mejor antes de programar, pero en este caso, como es tan simple... Simplemente lo hice así. No, era un vaso, ¿no? Y ahora sí está funcionando y nos retorna exactamente lo mismo, que es la X1. Entonces, bueno, esta... Siempre hay como dos formas de abordar los ejercicios. La más como simple... O sea, no sé si simple, pero la más fácil es aprovechar bien las herramientas que ofrece el lenguaje y como aprovecharse de las funciones que ofrece y combinar las funciones que hay. O también aprovechar las funciones que uno mismo va creando. Es como bastante buena idea cuando uno quiere hacer algo relativamente complejo. Empezar por hacer funciones que resuelvan como una parte simple de eso y después combinar todas las funciones. Un poco esto es como a lo que me refería, que la programación funcional, de cierta forma, busca como hacer... como funciones simples. En este caso, como esta función es una línea. Mientras que esta función, que uno también la puede hacer como... de forma más bruta, por decirlo de alguna forma. Como solo usando recursividad. Y no como las herramientas que ofrece el lenguaje como tal. También se puede hacer, pero queda como, en este caso, es necesario hacer dos funciones y una de estas funciones con varios casos. Este bloque que ahora termina, 9.40. Entonces, ahora el... Vale, no vamos a alcanzar a hacer todos los ejercicios. Este, el... Bueno, el Run Length Encoding. Supongo que todos más o menos lo habrán escuchado alguna vez. Quizás no con el nombre, pero la idea sí. Y la idea de esto es que si uno tiene, por ejemplo, un string o una lista o cualquier secuencia como de algo, es posible comprimir esa secuencia de caracteres en este caso. Cuando hay como caracteres que se suelen repetir mucho. Entonces, como en este caso tenemos una lista que sería como A, 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 B, C, C, A, A, que son nueve caracteres. Y bueno, en este caso, la idea para aprovechar como las estructuras de Haskell se está poniendo como en una lista de tuplas, pero normalmente en conclusión uno escribiría simplemente 4A, 1B, 2C, 2A, que son ocho caracteres. En este caso no se reduce en gran, el tamaño no se reduce mucho, pero igual es como un carácter menos que la string original. Entonces, la función de decodificar, si hicieron, creo que había un ejercicio como de duplicar todos los elementos de una lista. O sea, como de, si teníamos como una lista 1, 2, 3, generar una lista que sea 1, 1, 2, 2, 3, 3, es de cierta forma parecido a eso, algo más complejo. Tienen que tener en cuenta que tienen que ir tomando las distintas tuples. Y además, como repetir un carácter la cantidad de veces que se indica. Este otro es más complejo, en el sentido de que nuevamente se requiere de ir teniendo como más funciones, de ir teniendo en cuenta lo que está pasando. Entonces, vamos a hacer esto. encode, y esto recibe simplemente una string, y retorna una lista de enteros. Vale, esto no necesariamente recibe una string. vamos a hacerlo más general. Recibe una lista de cualquier tipo A, y retorna una lista de tuples, de un entero, con elementos del tipo A. entonces, ahora tenemos el code de x2.xs, y aquí nuevamente vamos a necesitar como una función auxiliar, le voy a poner solo aus, que vale, y esta función, vale, entonces, lo que hay que tener en cuenta aquí, o sea, lo que hay que ir recordando es cuántas veces se ha repartido, como está repetido el elemento anterior, o entonces, aus, va a recibir la lista xs, el elemento x, y cuántas veces se lleva repitiéndose ese elemento xs, es el elemento xs, en este caso 1, que es como la primera aparición que tiene. Entonces, ahora tenemos aus, de, tenemos la lista de tipo A, tenemos un elemento que también es de tipo A, y un entero, que es cuántas veces se ha repetido ese elemento, y finalmente queremos retornar una lista de duplas de enteros con A. entonces, aquí nuevamente, recibimos la cabeza y la cola por separado, tenemos un elemento que ahora va a tener el nombre y, y la cantidad de veces que se ha repetido ese elemento, nuevamente, vamos a usar Wards, ya, entonces aquí, eh, la primera posibilidad es que x sea igual a y, o sea que el elemento se está repitiendo, y ahora sí, necesitamos un caso base, que es la lista vacía, que también lo voy a hacer después para, y esto también lo voy a hacer después para ver primero, cómo va a funcionar esto, ya, entonces, si x es igual a y, a ver, entonces, la idea de esto es ir recorriendo esta lista, cuando x sea igual a y, lo que hacemos es aumentar como este contador, no, ahora sí, se arregló la evaluación ya, tenemos este contador, eh, así que vamos a llamar out, con xs, el elemento anterior x, y el contador más uno, la otra opción, es que x sea distinto de y, esto también se puede escribir como otherwise, para todos los casos siguientes, no sé por qué está mal con la tabulación, ya, ya, y en ese caso, vamos a, agregar, el, elemento, sí, vale, queremos en este caso, agregar, vamos a seguir llamando out, con xs, y, x, esta vez son contadores en cero, porque si x es distinto de y, significa que está empezando como un nuevo carácter, que no se ha repetido ninguna vez, y, vale, lo estamos con uno, porque está como un nuevo carácter, que recién acaba de aparecer por primera vez, y, a eso, le vamos a agregar al final, no, 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 y antes de esto, queremos insertar el, como la tupla para el elemento que recién se terminó de repetir, que en este caso, sería el contador, con el elemento y, y, seguido del resto de la lista, que se va a seguir llamando con aux, y ahora para el caso base, que es cuando se acaba la lista, lo que tenemos que hacer es simplemente retornar una, una lista de un elemento, que es una tupla con el contador y el elemento y. Y, esta función no puede ser muy general, porque tiene una comparación de elementos x e y. Entonces, queremos que esta función sea para todos los tipos de datos que permitan compararse entre sí. y como en code llama esa función auxiliar, también tiene que cumplir con esa condición. No reclamo por los tabuladores. 4a's, una b, dos c y dos as. Y retorna 4a, una b, dos c y dos as. ¿Vale? ¿Alguna duda con este ejercicio? Vale, entonces, si no hay, voy a hacer de la suma de matrices. Y, para el contrato, bueno, obviamente, si es suma, tiene que ser como algún tipo de números. y como son matrices, son listas dobles de ese tipo de dato A, que tiene que ser un número. Y también va a retornar una matriz de ese mismo tipo de datos. Ya, ahora, vale, como no queda mucho tiempo, este ejercicio lo voy a hacer como, solo de la forma como simple, aprovechando las funciones de Haskell. Creo que ya hicieron como, probablemente hicieron como, de forma recursiva, sumar los elementos de una lista. Así que, bueno, si tienen la función para sumar los elementos de una lista, pueden sumar como los elementos de las listas de dentro de la matriz y después como buscar una forma quizás como de mapear esa función. Para resolverlo, en este caso, voy a usar las funciones zip with con la operación con la suma que, por ejemplo, permite hacer algo así. Tenemos dos listas, 1, 2, 3 y 1, 1, 1. Y zip with con la suma lo que hace es como tomar estas dos listas, como combinarlas. Primero, tenemos la función zip que lo que hace es como generar tuplas de las dos listas. Tenemos como 1, 2, 3 de la primera lista y de la segunda 1, 1, 1, 1. Y si usamos zip with con alguna operación, lo que hace es como, en vez de retornar tupla, es aplicar esa operación a los elementos de esas tuplas. En este caso, con la suma, lo que hace es sumar estos elementos y los retorno en una lista. Entonces, podemos usar esto para tener, para calcular como la suma de un vector o en este caso de una fila de la matriz. Y ahora, para además sumar las distintas filas de la matriz, podemos otra vez usar zip win, pero en este caso con esta operación. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos más sum de xs que es igual a zip with. Bueno, si queremos sumar las, para sumar las filas tenemos que usar como esta función. Entonces, lo que podemos es usar esto como una sola función y hacer zip win con esta función a la matriz en total. Entonces, ahora, si tenemos una matriz 1,2 Por cierto, estoy asumiendo que las dos matrices son de, tienen las mismas dimensiones. Entonces, aquí nos devuelve como esta función 2,3,4,5 que como tenemos que matriz de plan 1, a cada uno de estos le sumo un 1. Entonces, ahora, para ver más o menos lo que está pasando, tenemos esto. Si le hacemos zip como un zip normal, nos devuelve tuplas de listas. Y lo que queremos hacer es aplicar como suma de vectores a cada una de estas listas. Y la suma de vectores acabamos de ver que es como con el zip with suma. Entonces, si tenemos esto para como aplicar la operación de suma de vectores a cada una de estas tuplas, usamos simplemente la función con zip with con la suma. Y después esto está como aplicado a toda la matriz. Y así fue como obtenemos esto. Aquí ya se empieza como a hacer quizás como un poco más raro las distintas formas en que uno puede ir combinando funciones. No sé si quedó claro. no hay alguna duda con este último ejercicio. A mí no me quedó muy claro. O sea, el zip width como que hace la suma de la matriz y ya por sí sola, ¿no? El zip width más. No, es que el zip width más lo que hace es la suma de vectores. O sea, a ver, por ejemplo, mira, si usamos la, como el zip width más con toda la matriz, da un error de que estoy intentando como sumar dos vectores. Está intentando hacer esto. y eso no se puede hacer. Entonces, esto podrías pensarlo como sum vex, por ejemplo, es igual a zip width plus. Entonces, ahora puedes hacer como suma de vectores. puedes hacer suma de vectores normal. Y ahora puedes hacer zip width con sum vex sobre esta matriz. Y ahora sí, y esto, ahora es como si lo puedo hacer. Ya, entonces sería como una suma de suma de vectores, algo así. Es que me quedaba la duda por qué se ponía dos veces. Sí, es por eso, porque al zip width lo que hace es similar al zip como crear las tuples y después a los dos elementos de esas tuples aplicarle una función. Y en este caso, como quieres sumar arreglos, no puedes simplemente aplicarle la suma. Tienes que aplicarle una suma de vectores o suma de arreglos o como lo quieras llamar. Y esa suma se puede implementar usando zip width. Entonces ahí es como donde queda el doble zip width. Ahora, claro, esta función sum ver, tú la puedes declarar de cualquier forma que quieras y como esto va a funcionar igual mientras Zoom ve que esté funcionando. En este caso, como lo declaré con el zip width mask para que se note que que se